. Oye, Jota, yo me voy ya. Con la presión me llamas. ¿Cómo que te vas? ¿Qué tienes que hacer esta noche? ¿Eh? ¿Qué tienes que hacer esta noche? Eh, nada. Tengo un poco de prisa. Quedo con un colega. Vale, mucho más. Porque no tomamos algo tú y yo. ¿Pero no tomamos algo? ¿Pero tú de qué vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, payaso? Oye, las peleas en la calle, aquí no, eh. Miki, Miki, te he cuidado. Llamale a la policía. Miki, que tengas cuidado. Miki. ¿Te duele mucho? Bueno, ahí va. Hola. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches tú. ¿Quiénes son los de la pelea? Pues se han ido ya. No les iba a decir que esperasen a la policía. ¿Y a ti qué te ha pasado? Pues nada, que me he metido a separar y me he llevado dos golpes. ¿Cuál ha sido el motivo de la pelea? Eh, pues nada, una tontería. Uno se ha tropezado, le ha echado encima al otro la birra y ya no empezó a discutir y ya estaba liada. Ya. ¿Eran clientes habituales? No, yo nunca les he visto por aquí. Bueno, tú llevas más tiempo currando, Miki. Yo tampoco. Jota. ¿Sí? ¿Puedes atender tú a la poli? Yo después, si me da tiempo, te llamo y acompaño a Miki al hospital. No, espera Beatriz. Antes tengo que tomarte declaración. Eh... ¿Pero se la puedes tomar a Jota? Que estaba aquí conmigo y lo ha visto todo. Yo no tengo problema, pero tú eres la dueña del PAF, ¿no? Sí, además han agredido a uno de tus empleados. Imagino que querrás denunciar. Sí, sí, claro. Vale, entonces tienes que venir conmigo a comisaría. Los dos. Y antes tenemos que pasar por un hospital para que te hagan un par de lesiones. De verdad, Yolanda, es que tengo un poco de prisa y... me tendría que ir ya. Beatriz. ¿Hay algo que no me estés contando? No, no, no. ¿Por qué? Vale, entonces no te importará venir conmigo a comisaría. Solo será un momento, te lo prometo. Os quiero enseñar unas fichas policiales por si identificáis algún agresor. Créeme que es importante. Vale. Javi, ¿se ha acabado ya? Vamos. ¿Se debe yo? No, no, no.